Hora 20 es presentado por Pide tu crédito de consumo BCI ADN, la radio del Chile de hoy Está el tema de la fiscalización Si están ocupando el cinturón de seguridad Y por sobre todas las cosas Si es que ellos encontraron pasajes más baratos o más caros Vamos a preguntarle inmediatamente Señora, muy buenas tardes, gracias por estar acá Cuénteme, ¿dónde viajas? A Talca ¿Y los pasajes subieron? ¿Están iguales? Nos los sacamos con anticipación nosotros, así que... Precio normal Ya, perfecto ¿Y usted caballero, usted va con la señora? Sí, Talca Precio normal está el pasaje O sea, ¿ustedes se anticiparon a esta posible situación? Exactamente ¿Qué le parece que haya tanta gente acá? Mira, tengo pasaje a la 8 El busto ya no llega No ha llegado el de las 7 y cuarto Así que tengo barato aquí O sea, ¿su bus está retrasado? Sí ¿Y puntualmente llegó? Sí, pues yo llegué aquí a las 6 y media O sea, a las 6 y media El cura va a nacer la 8 y todavía no llega el bus Bueno, ¿hay que reclamar ahí? Ya fuimos a reclamar Porque mi hijo tenía que... Paciencia, ¿no? Bueno, debe ser porque afuera No sé si usted vio en la calle Está lleno de buses Está colapsado afuera Está colapsado Ya usted lo comprende Finalmente lo que le importa es salir Es salir de aquí Salir de Santiago No importa que se demore un poquito más No importa que llegue a las 3, a las 4 de la mañana Pero salir de aquí Perfecto, caballero Vamos a mostrar un poco más el panorama Mientras le agradecemos al señor que nos daba esta entrevista De que, por supuesto, su bus Se ha demorado un poquito más Ustedes pueden ver Hay cientos de personas Las que están acá En los andenes Esperando subirse a los buses Y es evidente Por el fin de semana largo Hoy comenzó Es decir Todas las personas que salieron Entre 4 y media y 5 de la tarde De sus oficinas Querían ya subirse inmediatamente a los buses Pero sí nos habían dicho Que justo cuando comenzaba hora 20 A las 8 de la noche Iba a haber un aumento En el flujo de personas Que querían subirse a los buses Y arrancar prácticamente Del Gran Santiago A diferentes puntos cardinales De nuestro país Y es la situación que está pasando Yo no sé si ustedes Logran percibir Pero apenas nosotros Podemos movernos con cámara Y todo acá En los andenes Del terminal Santiago Sur Vamos a ver si podemos conversar Con algunas personas Señora Un reclamo Por el bus de Los Libertadores El bus de un cuarto Para las 7 de la tarde Todavía no llega Y mira la hora Que es la 8 de la noche ¿Y qué le parece esa situación? Una hora más de atraso Y más encima Nos avisaron de la oficina Que por lo menos Una hora más todavía Teníamos que esperar Ahí estamos los pasajeros Que vamos a atar Calinares Este bus de Los Libertadores ¿No ven? Cristian ¿Qué? 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 Pregúntale a la señora Dígame Felipe Uno tiene que dirigirse Personalmente a la oficina Lo entiendo Pero dígame Cuando usted se acercó A la oficina ¿Qué explicación le dieron? Una hora más de atraso Todavía de la hora Que ya llevamos De un cuarto para las siete Que tenía que haber salido el bus A las ocho de la noche Todavía no llega Y nadie viene a decir ¿Pero qué explicación le dieron a usted? Que una hora más de atraso Todavía a las nueve de la noche Con suerte puede haber un bus por acá O sea ¿No le explicaron Si el bus se quedó en pana? ¿Le dijeron que el bus Se va a demorar una hora? Había un taco en carretera Y que estaban solo saliendo los buses Y no entrando Y vamos a tal que imagínate No quiero ir Vamos a llegar Bueno, entendemos la molestia de la señora Porque de todas formas Ella salió tempranito Me imagino Con todas las cosas Le agradecemos a ella Porque está con familia Está con más niños Voy a ver mi familia Y me están esperando ¿Y con esto a qué hora estaría llegando? Gente a tal que no se sabe Cristian No se sabe No tenemos idea Felipe Esa es la situación Que se está generando Y lo conversábamos Con Beatriz Sánchez Al inicio del noticiario Y que dice la relación Con este 4x0 Que fueron cuatro pistas Hacia el sur Y ninguna Hacia la capital Pero se generó también Ahí un problema Por lo tanto Los buses que vienen Hacia Santiago Y que tienen que dar la vuelta Para partir de nuevo al sur Están trancados En un taco gigantesco Entiendo, ¿no? A esta hora Claro, y esa es justamente La explicación, Felipe Que extraoficialmente Le están dando a la gente El atochamiento Y hay que reconocerlo Fuera del terminal En las calles aledañas Hay un taco tremendo De buses De hecho Hay un contingente De carabineros Del tránsito Que están justamente Tratando de hacer Fluir más normalmente La cantidad de buses Y vehículos particulares Porque también Vienen acá A dejar gente Vamos a seguir mostrando Gente De lo que está pasando Acá En los andenes Del terminal Santiago Sur Ahí ustedes escuchaban En vivo y en directo Lo que está pasando Reclamos Personas que incluso señalan Que los pasajes Estaban al mismo precio ¿Usted me permite Felipe Beatriz Si nosotros nos subimos A un bus? Sí, dale Porque queremos ver Cuál es la situación A ver, Cayero ¿Usted nos da permiso Para subirnos? Sí, sumándonos ¿Cuál es la línea esta? Pullman Lista Azul Lista Azul ¿Dónde va? ¿Dónde va ese bus? ¿Dónde va? Bullle Quillon Quillon Ya, vamos a ver entonces Si los pasajeros Están ya listos Esperando subir Falta gente o no? Sí, cinco pasajeros ¿Cuántas? ¿A qué hora salen? Veinte y diez ¿Y aquí era la...? Veinte y diez ¿Y el horario original? Veinte y diez Vamos a subirnos acá Le vamos a pedir A nuestro camarógrafo ¿Me ven? Estamos arriba del bus Y vamos a ir a conversar Con las personas Es un bus que está Casi lleno Faltan cinco personas Me imagino que cinco asientos Señora, buenas tardes Estamos en directo Para Red Televisión Cuénteme ¿Dónde viaja? A Bullle ¿Cómo estaban los pasajes? Caro ¿Cuánto? Quince mil ¿De cuánto que le costaban normalmente? Diez mil Cinco luquitas más Es que de repente Uno puede encontrar en ocho Hasta siete Los pasajes Perfecto ¿Y usted señora? A Bullle Lo mismo ¿También? ¿También caro? Sí ¿Lo mismo que la señora? Correcto Ya, perfecto A ver, vamos a hacer un chequeo ¿Está con el cinturón o no? No ¿La pillamos? No lo voy a poner Está bien Hay multas, ¿ah? Hay que tener ojo Pero Cristian, no le digan La pillamos Si no ha partido el bus A la señora Y la señora que se ponga El cinturón Mejor no la pillamos De David Sánchez Hay que ponerse el cinturón A ver que uno se sienta Miren Pero buena onda Dile a la señora Los cinturones de seguridad Esta es la situación Mire Yo me siento acá en el bus ¿Ya te vas? ¿Y es tan sencillo? Quédate, pues Pero por supuesto, pues Felipe No se vayan Yo lo voy a esperar a usted De todas maneras Así de sencillo El bus parte a las 20.20 Como dijo el joven Tienes como 2 minutos 20.10 20.10, perdón Te quedan 3 minutos 20.10, estamos a escasos segundos La gente está silbando ¿Por qué está silbando la gente? Porque deberían estar por salir Caballero, cuénteme Usted está con el cinturón ¿Para dónde va? Para Quillón ¿A qué hora debería el partido El bus, Cristian? Estaba 15 ¿Y esto es que costaba 10, por ejemplo? Sí, está demasiado caro Demasiado caro porque en temporada normal Está 8, 7 Y lo subieron bastante Casi el 2 Claro Ya, le vamos a agradecer Porque es la situación que está Generándose acá Mientras sabe que Beatriz y Felipe Se pusieron todo el cinturón Parece que yo aquí Les avisé a las personas Que tenían que ponerse El cinturón de seguridad Y me parece muy bien Porque en realidad Tiene que ver con la seguridad Tiene que ver con un patrón De conducta Que se está De a poco Normalizando entre los pasajeros Se están mentalizando A que esta situación Tiene que ser así Usted está con el cinturón, ¿cierto? Sí, pues Como siempre Oiga, ¿dónde viaja usted? A Apulia, Santa Clara Ya, perfecto ¿Y cuánto le costó el pasaje? 15 mil Muy caro Muy caro Sí, demasiado caro ¿Estaba a 7? Sí Normalmente a 7 Bueno, pero estos fines de semana Algo se espera, ¿no es cierto? Sí, pues ojalá Llegamos todos bien nomás Ya, perfecto Oiga, sí Ya me están silbando acá Que me baje Porque se quieren todos ir A su viaje El bus está esperando salir Sí, estamos casi puntualmente Faltan dos minutos Para que este bus salga Pero yo prefiero bajarme Porque me voy a subir a otro Y también me voy a ir Con usted, Felipe O sin usted Ya, listo, Cristian Que esté muy bien, ¿ah? Ya Chao Chao, chao Y ahí está Cristian Borkosky Desde el móvil Claramente Quería completar algo Que decías tú antes, Felipe Y tiene que ver con Que no llegan los buses Que suponen Que tienen que tomar pasajeros Y partir hacia otras rutas Esto tiene que ver Con lo que decías tú Hacia la salida sur Para evitar colapso Se estableció cuatro por cero O sea, cuatro rutas De salida a Santiago Y ninguna para volver Solamente los vehículos livianos Lo podían hacer A través de una cuesta De una cuesta echada Exactamente No los vehículos grandes No los buses ni los camiones Pero se generó Un atochamiento De nueve kilómetros Un poquito después De las cinco de la tarde Que fue la hora En que detuvieron El ingreso hacia Santiago La verdad es que estaba La escoba El taco del terror En la salida a Santiago Tuvieron que modificar El cuatro por cero En algún momento Pero ya modificarlo Iba a ser complejo Así es que por eso Es que hay mucha gente En el terminal de buses Que va a seguir atrasada No hay mucha explicación Ya desde la mañana Ellos intuían Que podía quedar Algún tipo de problema Por esta idea Del cuatro por cero Había una congestión Enorme De salida y entrada Por la ruta sur Por la cinco sur De Santiago Y en el norte Había algo de taco Pero no Sí, a la altura De la cuesta de La Chilca Hacia el norte También había Una congestión gigantesca Hasta hace un rato Como informa Carabineros En su Twitter Y también por supuesto Los automovilistas Que confían en llegar Con luz natural A su destino Hacia el norte del país Está con nosotros La directora de Senda Francisca Florenzano ¿Cómo estás Francisca? Muy bien, muchas gracias Gracias por estar acá con nosotros Y quiero que pongas atención A lo siguiente Porque Senda y Carabineros Llegaron este jueves Hasta el terminal de Santiago Para realizar el Alcotest A los choferes De buses interurbanos Un operativo Que se realiza Durante todo Este fin de semana Para resguardar La seguridad De los pasajeros Realizando el Alcotest A los choferes De los buses interurbanos Durante el éxodo masivo De los capitalinos Así Comenzó el operativo Impulsado por el Senda Junto a Carabineros Para prevenir accidentes Durante este fin de semana Santo Donde tradicionalmente Cientos de santiaguinos Abandonan la ciudad Para aprovechar El borde costero Una idea Que es intensamente Aplaudida Por los pasajeros Para evitar que choquen Los volcamientos Muchos accidentes También mucha gente Que se muere Por no fiscalizar Me parece bien Sí Bien bien Y corresponde Por tanto accidentes Que ha habido Sobre todo A fin de año Durante el fin de semana Santo Se produjeron 536 accidentes De tránsito A nivel nacional El saldo De víctimas Fatales Fue de 23 muertos Y 502 Lesionados En total Cifras Que preocupan Pero que mantienen En alerta Al Senda Como también A carabineros Para que de esta forma No se repitan Los fallecidos En la carretera Fin semanas Largos Como esto Es especialmente Importante La fiscalización Y la seguridad Que le podemos dar A la ciudadanía A todos los chilenos Y es por eso Que hemos tomado La decisión Como gobierno Junto a carabineros De extender Las fiscalizaciones Que hasta ahora Solamente se realizaban A particulares Y en horas de la noche A horas de día A choferes De locomoción colectiva Para la policía Esta es una De las iniciativas Que se va a desarrollar En los principales Terminales De buses Para resguardar La seguridad De los pasajeros Y evitar Que episodios Como los registrados Durante el año pasado Donde choferes En estado de ebriedad Fueron sorprendidos Al volante De las máquinas La fiscalización Ha sido intensa Y va a aumentar A medida Que avance El fin de semana largo El refuerzo Del servicio De fiscalización Y control Tendiente a la prevención De los accidentes De tránsito No lo hace Tan solo en ruta O en los autores urbanos También Lo quiere extender Y de hecho Así siempre lo ha sido Los terminales de buses Los alcotets Se realizan A plena luz del día Y los resultados Se saben De manera inmediata Forma para evitar Las muertes Por accidentes De tránsito Pequeños avances Para combatir Este flagelo Que cada día Suma Más víctimas Estamos con Francisca Florenzano Ya lo decíamos Acá en el estudio Hola Francisca Y lo primero Que quiero consultar Hay muchos choferes Que manejan En el estado de ebriedad O con algún efecto Al alcohol No llegamos Derechamente En el estado de ebriedad Bueno La norma Es que no suceda Yo creo que en eso Hay que ser bien claro Sin embargo El año pasado Tuvimos algunos casos Y lo muy bueno Es que la gente Denunciaba eso Cuando uno Multiplica el efecto De que eventualmente Un chofer Este conduciendo Bajo el efecto El alcohol Cuando tu promedio 40 personas En un bus Es muy grande Y por eso En un plan Que hemos estado Desarrollando Hace pocas semanas Cumplimos el primer año De entrar en vigencia La ley de tolerancia cero Es que estamos dando Un nuevo plazo preventivo Y vamos a comenzar Como empezamos Este fin de semana A fiscalizar Buses interurbanos Locomoción colectiva Siempre en pos De mayor seguridad Ese es el objetivo final ¿Va a ser solo En los terminales? Por ahora solo En los terminales Los principales terminales De bus Pero cuando ya Comencemos con Locomoción colectiva Que puede ser Transantiago Que no sea interurbano Vamos a estar En esos puntos De hecho Nosotros hoy día Tuvimos una reunión Con FENABUS Que estaban muy de acuerdo Con esto Ellos también tienen Medidas preventivas propias Pero sienten Que es apoyar Y dar una señal A la ciudadanía De tranquilidad De seguridad Que se ve Súper perturbada Cuando vemos Accidentes de tránsito En donde hay Varios fallecidos Y que No aprieta el corazón Digo yo Y a propósito Perdón Dale Felipe A propósito Lo que te preguntaba La Bea ¿Cuál es el porcentaje Que ustedes manejan Respecto a Incidencia De accidentes De tránsito De conductores De buses interurbanos Por efecto Del consumo De alcohol Bueno El último estudio Que nosotros tenemos Que es del año 2009 Se hizo Un estudio En donde se midió Presencia De alcohol Y otras drogas Y había Un Era un 10% De toda la muestra Que nosotros hicimos En ese minuto Explicaciones Hay varias Y medidas preventivas Hay varias Muchas veces Los mismos choferes Dicen que Que tienen un sistema De trabajo Muy estresante Que estar manejando Todo el día Pero eso nunca Va a ser una explicación Suficiente Y por eso Nosotros insistimos Mientras más seguros Estén tanto ellos Y tienen que conducir En condición Óptima Va a estar Todo el resto De las personas Y nosotros Vamos a entrar Igual como entramos El año pasado De manera muy fuerte En los conductores Particulares Y sobre todo De noche A este otro ámbito Que es un ámbito Donde podemos seguir Como país Reduciendo los accidentes Y las muertes Vinculado al consumo De alcohol Francisca Yo le quería preguntar Por este fin de semana En específico Es de los llamados Fines de semana religiosos Pero es el fin de semana Donde más gente sale O se mueve de su ciudad Es bien curioso Pero así es Es como el primero Después de las vacaciones Ese es el sentido Van a poner una fiscalización Especial Porque Como todo fin de semana Largo La gente sale harto Se junta con las familias En fin ¿Habrá fiscalización especial? Sí Va a haber una fiscalización especial Que ya comenzó De manera muy intensa Aquí en la región metropolitana Pero también en Valparaíso Viña del Mar Concepción Estamos en el norte En las principales ciudades Primer año A diferencia del año pasado Que este control Cero de alcohol Estaba solamente en Santiago En que estamos En siete regiones De manera simultánea Además de la actividad Regular de carabineros Así que vamos a tener Una fiscalización Mucho más fuerte Es uno de los fines de semana Más complejos Y es un fin de semana Que independientemente Que tiene para algunos Chilenos Una connotación religiosa La gran mayoría Dice que es un fin de semana Para descansar Pasarlo bien Y por lo tanto Nosotros tenemos que Resguardar el cuidado En los espacios públicos Francisca Y a propósito de lo mismo También en algunos balnearios Por ejemplo Del litoral central ¿También va a haber Una fiscalización especial? Va a haber una fiscalización especial Principalmente En la quinta región Y otros balnearios Sexta Séptima En marzo de este año Empezamos con una ampliación Muy extensiva Este programa Así que Este va a ser un poco El primer fin de semana Más de fuego Para esta ampliación ¿Ya hay una modificación Y un traslado De funcionarios Por decirlo de alguna forma De lo que pasa en Santiago En un fin de semana normal? Porque claro Se reduce Baja la cantidad De vehículos Que circulan por Santiago Porque muchas de esas personas Viajaron a algún otro punto De la capital ¿Se mantiene exactamente igual La fiscalización en Santiago? En Santiago se mantiene Y se potencia La quinta región La costa ¿Ya? Si por ejemplo En un fin de semana O normalmente Hay dos ambulancias En Santiago Con dos contingentes Que están en las calles Lo que se hace Por lo que tú bien dices Nosotros planificamos De acuerdo a flujo Mayor cantidad de accidentes Se potencia Este fin de semana Si en Valparais O hay tradicionalmente Una Se queda una en Santiago Y la otra Se traslada Hacia donde está Como veíamos ahí Este éxodo De personas Para poder apoyar De mejor manera En esos espacios Bueno Francisca Muchas gracias Por acompañarnos hoy día Muchas gracias a ustedes Gracias Francisca Y vamos a seguir Atentos a lo que pasa Esta nota Es la clásica De las mañanas Donde habla El Ministerio de Obras Públicas Carabineros Y proyectan No solamente la ida Sino también la vuelta Porque este fin de semana No es tan tan largo Y todo se va a concentrar Seguramente al regreso El día domingo Tal como se concentra A esta hora La salida masiva ¿Cómo se preparaba Carabineros? ¿Qué proyectaba El Ministerio de Obras Públicas Para las siguientes horas Y el regreso? Veamos la nota Unos 350 mil vehículos Abandonarán la capital Este fin de semana santa Esa es la estimación Que el Ministerio de Obras Públicas Junto a Carabineros Ha calculado Y es por ello Que frente a esta masiva Salida de automovilistas Aplicará ciertas medidas En las autopistas concesionadas Un plan de contingencia Para mitigar los problemas Que se pueden generar Ya que las autopistas Permiten en forma normal Hasta 2.700 vehículos por hora Y este fin de semana Podrían alcanzar los 3.200 Entre las medidas Está el refuerzo Del dispositivo de seguridad Y el aumento De la capacidad de atención En las plazas de peaje Se espera que los mayores flujos Se registrarán En las rutas de conexión Con la región de Valparaíso Ruta 68 y 78 Además de la ruta 5 Norte Y 5 Sur En esta última Se implementará Una medida inédita De 4 por 0 Durante los días jueves Y viernes Para los vehículos Que salen de Santiago El 4 por 0 El 4 por 0 lo quiero destacar Muy especialmente Porque es la primera vez Que eso ocupa En la Santiago Talca Van a haber 4 pistas Hacia el sur Desde Santiago Va a Además habilitarse Está habilitada La cuesta echada Para los vehículos livianos Que viajen Hacia Santiago Preparar con anticipación Al viaje Tomar conciencia De su traslado Medidas simples Que contribuirán A evitar la congestión Y los choques por alcance Este fue el llamado De las autoridades Para este fin de semana santo Considerando también Que en el sector cuesta Las chicas Se llevan a cabo Trabajos en la ruta La recomendación Es tomar como alternativa Hacia el norte La ruta 57 O autopista de los libertadores Además en esta oportunidad Se reforzarán Los medios de información A través de los sistemas De mensajería Vía Twitter En todas las autopistas urbanas Se va a estar informando Constantemente A través del Twitter Del MOP Chile A través del Twitter De COPSA También COPSA Chile También va a estar Informando constantemente Carabineros Va a estar Vigilando Informando Y además señalando Información en cuanto A los posibles desvíos Que puedan haber Hacia el norte Debido a los trabajos Que están haciéndose En la cuesta De las chilcas Asimismo Carabineros Llevará a cabo Los patrullajes preventivos Y las fiscalizaciones Y las fiscalizaciones En la ruta Y también En los terminales De buses Donde se incrementará La ley de tolerancia Cero al alcohol Y el llamado También fue Hacia los peatones Para que tengan cuidado Al momento De cruzar las calles Y carreteras La medida De recomendación Y de sugerencia Que la gente Salga temprano Ojalá Lo haga antes Desde las 12 Y el regreso También lo hagan temprano La planificación Del viaje Tiene que hacerse El antes El durante Y el después Vale decir Debe planificar en familia El viaje Debe estar descansado Debe verificar Las condiciones Mecánicas Del vehículo Durante el viaje Atender y observar La señalética Avial No incrementar Las velocidades Máximas permitidas No desatender La conducción Y también Para los peatones Por supuesto Medidas Que buscan hacer De este fin de semana Santo En la ruta Lo más cómodo posible Y sobre todo Disminuir las cifras Negras del año pasado Donde hubo 24 fallecidos Y 527 lesionados En 544 accidentes A nivel nacional Bueno Vamos a una pequeña Pausa comercial Y volvemos más Aquí con más noticias En Hora 20 Hora 20 Es presentado por Pide tu crédito De consumo BCI Bueno y por supuesto Que siguen las reacciones Hay muchas repercusiones No solamente después De la llegada De la expresidenta Michelle Bachelet Sino también de su discurso Lo mostrábamos anoche Casi a esta misma hora En directo Así es Cuando decía que sí Que aceptaba ser nuevamente Candidata a la presidencia De Chile Vamos a estar conversando Esto con uno de los Directivos del Partido Socialista Álvaro Lizalde Y también con Manuel José Hoy día candidato a la presidencia ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por venir ¿Cómo están? Muy bien Gracias por la invitación Bueno pero antes de conversar A propósito de lo que decía Beatriz Con la llegada de Michelle Bachelet Y su proclamación como candidata presidencial Por supuesto hubo reacciones en los diversos sectores políticos Una candidatura presidencial que por cierto ha encendido los ánimos En esta carrera que comenzó ahora Y que se va a prolongar hasta noviembre próximo Con la llegada de Michelle Bachelet El ambiente político poco a poco ha comenzado a encenderse Cabe recordar que la exmandataria en los últimos tres años No mencionó ni una sola palabra en relación a la política nacional Y menos afirmar su repostulación Silencio que se rompió este miércoles En un emotivo discurso en la comuna del Bosque Con alegría, con determinación y con mucha humildad He tomado la decisión de ser candidata Con estas palabras la exdirectora de ONU Mujer Dio el vamos a las primarias de la concertación Para elegir el candidato que enfrentará al oficialismo Para algunos el anuncio fue la noticia que todos estaban esperando Pero para otros es solo una medida desesperada Que busca generar nuevas oportunidades dentro de la opinión pública Estoy más convencido que nunca de que podemos ganar El discurso no dijo nada nuevo Fue escuchar las mismas promesas del año 2005 Escuchar como el país debe abordar temas que ya sabemos La desigualdad Pero la contradicción es que en el gobierno de la concertación Y Bachelet La pobreza aumentó La desigualdad aumentó Y el desempleo aumentó Para el candidato de la UDI El discurso de Bachelet no genera mayores propuestas Y simplemente es más de lo mismo Para el gobierno en tanto su postura es una sola El gobierno respeta desde luego A todos los candidatos y candidatas presidenciales Y al gobierno no le corresponde Estar en la contingencia diaria En relación a las elecciones presidenciales Del mismo modo la UDI expresó su opinión En relación a esta proclamación El diputado Gustavo Azbun fue tajante Al referirse que Bachelet debe romper el silencio Y asumir el costo político De haber estado tres años callada Sin responder ante las interrogantes del caso 27F Mientras que Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional También encuentra prudente Que si la expresidenta va a repostularse Lo más lógico es que dialogue con el gobierno Ya que su imagen se ha vuelto parte de un recuerdo Y no de una realidad Desde la oposición El precandidato presidencial Claudio Orrego Destacó el hecho de que Michelle Bachelet Confirmara su candidatura Y de que estuviese a favor De las primarias de la concertación Vamos a competir con ella Con lealtad Con ideas Y con propuestas Y creo que Esa competencia Bien hecha Va no solamente a reencantar A muchos con la política Sino que va a fortalecer A la oposición Los problemas de la democracia Se resuelven con más democracia Un debate que recién comienza Pero que sin duda Seguirá generando expectación En el ambiente político Bueno, hoy vamos a conversar Con nuestros entrevistados Ya hay candidata Una de las candidatas A la concertación Que va a ir a primarias Es la expresidenta Michelle Bachelet Que según las encuestas Por lo menos las últimas Que hemos conocido siempre Va bien adelante En las preferencias De las personas ¿Cómo lo analiza Manuel José Osandón? Yo creo que Que no es candidata A la concertación Es de la concertachelet Porque claramente No los nombró En ningún lado Hice un discurso A mi juicio ¿Pero eso es un problema? Un problema No, no es un problema Para la concertación No es un problema Lo que pasa es que Como concertación Tienen que demostrarnos ¿Cierto? O ella como va a gobernar Porque a mi me gustaría Que mucha gente De la alianza Porque yo tengo Una sana envidia De ver lo que produce Y de esa emotividad Brillante Que mostró ayer ¿Te gustaría que tuviera Esa misma emotividad Por ejemplo Andrea Alamán ¿Cuánto vota? Todos los nuestros Sí A ver Yo creo que ella Hizo cosas magistrales El venir a Chile Y decir Yo tengo una pega De todo el mundo Que es verdad Para ayudar a todas Las mujeres del mundo Y la dejo por ustedes Eso es un acto Súper potente Lo que pasa es que Yo creo que ella Tiene un pequeño zapato chino Porque tiene todo Todo Para tener un buen futuro Pero tiene dos problemas El primer problema Es poner de acuerdo A este mundo Que en teoría La va a apoyar De este nuevo referente En el cual Con un programa Que lo va a hacer Participativo ¿Cómo va a poner de acuerdo Al partido comunista Con la democracia cristiana? Va a ser difícil Y por otro lado Va a tener una primaria Que la va a ganar fácil Pero la van a enfrentar Orrego va a poder sacar un punto La va a tener que enfrentar Velasco también Entonces Se va a quedar Una complejidad Que yo vi en el discurso Que ella Hizo un discurso Súper bonito Muy inteligente Porque apostó también Al voto conservador O sea Reconoció que este Es un buen gobierno Sin nombrarlo Pero no dijo Cómo lo iba a lograr Habló De un país de maravillas Que tiene los mismos problemas Que tuvo Cuando ella era presidenta Entonces Ella tiene una gran emotividad Pero dónde puede caerse En el futuro Y esa es la esperanza Que se puede caer Porque va a tener que Demostrar a la gente Cómo va a lograr Lo que prometió Porque habló de cosas Súper ciertas Y el diagnóstico estaba claro Álvaro Lizalde A propósito Varias cosas que mencionó Manuel José Sandón No, yo creo que El regreso de Michelle Es una gran noticia Para los chilenos Ella es una líder De nivel mundial Que vuelve al país Por su compromiso Con los chilenos Y que Con la responsabilidad De un estadista De nivel internacional Asume el compromiso Con mucha humildad También Para efectos de Encabezar Una nueva mayoría Social y Política Que transforme Chile Plantea Que va a participar En las primarias Aspira a ganar Obviamente esas primarias Las encuestas indican Que así es Y señala que Con participación Ciudad Espera elaborar Un programa Para hacerse cargo Del principal desafío Que debe enfrentar La sociedad chilena Cómo superar La desigualdad El diagnóstico Que además Realiza un diagnóstico Certero Y lo hace Con la altura De un estadista Retero de nivel mundial Yo estoy De acuerdo contigo Hasta ahí Pero tomando un poco Lo que dice Manuel José Cómo se plantea eso Cómo haces carne Cómo haces propio eso Que además Dicho sea paso Está dando vueltas Hace rato en Chile O sea Lo que ella dijo No es novedad No es verdad Y de alguna manera Hay coincidencia Unos más y otros menos Respecto a lo que está pasando En Chile Pero cómo tú Te haces cargo de eso Y bueno Empiezas a trabajar Para que esos abusos Y esas desigualdades Finalmente terminen en Chile Bueno Lo que es Porque eso no se planteó ayer Sí, sí Pero lo primero Ella habla de la necesidad De crear una nueva mayoría Social y política Y eso significa Que tenemos que ser capaces De erradicar Todas formas De sectarismo perfecto Que con la más amplia Unidad de la oposición No solo Michelle Bachelet Tenga una gran votación Si no también Los candidatos Que la van a apoyar ¿Es un guiño Al partido comunista No, más que un guiño Al partido comunista Es de que Los cambios que requiere Chile Son de tan envergadura Que no pueden ser asumidos Por una coalición pequeña O por un solo partido Requieren de un grado Ampliado mayor Porque además Los adversarios A las transformaciones Que proponen Bachelet Son muy poderosos Y yo no tengo Una diferencia contigo Yo creo que el sector político Que tú representas Desafortunadamente Se ha opuesto A todas las transformaciones Que la gran mayoría De la sociedad china reclama Y por tanto Lo que va a estar en juego En esta elección No es solo La calidad de los candidatos Michelle Bachelet Es un estadista A nivel internacional Respecto a los otros Que tienen mucho Menos trayectoros Sino que tiene que ver Con proyectos de país Y la capacidad De comprometerse Con transformaciones Que son profundas Pero lo que tú estás dando Es la excusa típica De la conceptación De que no hicieron los cambios Y le echan la culpa a la derecha La expresidenta de Chile Hice un diagnóstico certero Perdón, pero no tiene algo de culpa Si también estaban en el parlamento Pero todo A ver, lo que pasa es que Una de las cosas Que hay que analizar Es de que el próximo Presidenta o Presidenta No va a poder vender Más aspirina Ahora va a tener que Solucionar los problemas de verdad Porque la desigualdad Se está viendo Igual como en el gobierno De la expresidenta de Chile Hoy día ¿Y qué pasó en estos tres años De gobierno del presidente Piñera? Yo creo que la cosa ha mejorado Pero ¿sabes qué? Tenemos que hacer Un gran acuerdo político Yo me acuerdo Cuando la expresidenta Se tomó las manos Con Carlos Larraín Y era la solución De la educación Y el CIMS Se nos ha subido un punto Entonces Si somos capaces Como sociedad Y en eso invito A la concerta de Chile Y todos nosotros De hacer los cambios profundos Para que enfrentemos La educación De verdad Porque ¿sabes qué? La expresidenta Es una cosa muy cierta ayer Necesitamos Más que un país desarrollado Un país justo O inclusivo Ella usó la palabra inclusiva Yo diría Justicia es más Un país justo Pero para ser un país justo Tenemos que transformar la educación Y no hemos dado Ningún paso Para transformar la educación De verdad Seamos objetivos Entonces El problema que hace la expresidenta Porque insisto Yo tengo una envidia Una sana envidia De esa pasión De esa mística que genera Pero también les quitó El piso a los partidos Y hace dos semanas Atrás del PS y el PP Dieron una información pública Que ellos estaban Trabajando para el programa Y la presidenta dijo Que no tenía programa Y yo lo iba a hacer con la gente Por lo tanto La presidenta tiene Mucho cuidado La expresidenta Porque no se puede gobernar Sin los partidos políticos ¿Qué es lo que le pasó A este gobierno? Si a este gobierno Su problema es político No de gestión Porque dejaron a los políticos fuera Hay algo interesante Álvaro El Salve No, porque yo no comparto El diagnóstico Por tu parte de una serie Supuestos que son Yo creo falaces ¿Perdón, los dejó de lado Los partidos? Y que la realidad No, mira Varias cosas Obviamente Cuando regresa Michelle Bachelet Su reencuentro Es con la ciudadanía Y esto es de toda lógica Porque el clamor popular Porque vuelva Michelle Bachelet No es de los partidos políticos Es de la gente Tú lo sabes en tu comuna Cómo la gente pide Que Michelle Bachelet regrese Y por tanto Ella lo primero que tiene que hacer Es un reencuentro con la ciudadanía Los chilenos están pidiendo su regreso Eso no opsta Que los partidos políticos Tienen un rol importante En democracia Y obviamente Ningún gobernante puede Pretender liderar un país Sin los partidos políticos Porque no va a tener Mayoría parlamentaria Pero cada uno en su rol El llamado que nos hace Michelle Bachelet Es a trabajar Por un proyecto inclusivo Y ese proyecto obviamente Requiere un rol de los partidos políticos Pero también un rol importante De los ciudadanos Yo no veo tal contradicción Felipe mira Aquí hay un tema súper importante Yo creo que el problema Que tiene la expresidenta Michelle Porque tiene grandes fortalezas Tiene el cariño de mucha gente Es si va a realizar un funeral Para los rostros antiguos De la concertación O va a buscar la forma De resustarlo Porque la gente En la calle La quiere a ella No a la concertación O sea Que te quede claro Ella yo la encuentro Que se ha transformado En un líder social O sea La gente no quiere ni un partido No solamente la concertación Tampoco lo de la alianza Sí pero lo que pasa Es que cuando tú Estás enfrentando A una candidata Que tiene la fuerza Que tiene ella Aparece sola En el fondo El discurso fue impresionante No me vengan a decir Que no es parte de una estrategia No invitar a ninguna persona A ningún partido político Escogió muy bien su comuna Porque estaba Saimelo Ella vivió allá Yo creo Por el tema de la FACH ¿No es cierto? O sea La estrategia es clara Está hecha desde el minuto Que se subió al avión ¿Cómo será tan bien Esta estrategia Que mostraron en la televisión Hasta el pasaje El asiento que venía Era todo muy bien hecho Yo lo felicito Pero claramente Los partidos van a tener un problema Porque les quitaron el piso Y claramente les quitó el piso Si una población De la importancia que tiene Como la que ella hizo ayer Para la concertación Y que no haya existido nadie No me vengan a decir Que es reencantar A la ciudadanía Cuando ella está Requete encantada Con la ciudadanía ¿Tuvieron algún contacto Con la expresidenta Michelle Bachelet? Ella llegó ayer Han pasado más de 24 horas Te lo pregunto a ti Como secretario general Del partido socialista No he habido contacto con ella Pero no obstante Se le informó A los presidentes del partido Cuál era la forma En la cual ella va a regresar Y cuáles eran los actos En que se iba a desarrollar Su regreso a Chile ¿Y cuándo se le informó Que integran O participan en reuniones O en trabajo con ella A contarle O eso no está en la agenda Mira Yo estaría tranquilo Porque la ansiedad Lamentablemente No es buena consejera No, no, yo no tengo ansiedad Solo quiero saber Cuando se junta Yo lo que te quiero decir Es que ella obviamente Va a gobernar Escuchando a la gente Escuchando a la ciudadanía Promoviendo la innovación Del liderazgo Pero obviamente También trabajando Con los partidos políticos Ella ya fue presidente De la república Sabe lo que es ser Presidente de la república Por lo demás Es la líder que ha ocupado La máxima responsabilidad mundial En la historia de Chile Y por tanto Tiene una experiencia Clara y nítida Por tanto Todas las aprehensiones Que tú tienes Yo creo que son Claramente infundadas Y no dan cuenta De lo que era Y creo que son un poco frívolas Por lo siguiente Porque aquí no es Lo importante Con quien se saca la foto Si eso no importa ¿Sabes lo que importa? Lo que importa Es si cambiamos Chile Este es un país Que ya no puede convivir Con los niveles De injusticia social Que existen en la actualidad Ella lo dice claramente Habla de combatir La desigualdad Por la brecha salarial Por la letra chica Por los cambios unilaterales En los planes de salud Por el centralismo Que asfixia las regiones Por la diferencia De remuneración Entre hombres y mujeres Por los trabajadores Que lo pueden negociar Colectivamente Habla de que Se requiere un nuevo Modelo de desarrollo Es decir Da cuenta de un diagnóstico Certero de lo que hay que hacer Y eso da cuenta Que efectivamente Es una persona Que está más que capacitada Para liderar el país ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer Escuchando a la gente Escuchando a la ciudadanía Pero obviamente Teniendo una muy buena relación Con los partidos políticos Cada uno en su rol Sí, Álvaro ¿Se descarta entonces Lo que dice El senador Camilo Escalona Que lo dijo hace un tiempo En un programa de televisión Y lo reafirmó hoy En una entrevista En el Dero de la Segunda Que no se le puede pedir más De lo que se puede hacer En cuatro años Mira, la presidenta ¿Cómo se controla Esa expectativa que hay En esa nueva mayoría Como ella se refiere? Yo les pediría Que se le dieran el discurso Con atención Porque ella señala claramente Que este es un desafío Tal envergadura Que incluso no es posible Solo en un gobierno Ella habla de que Tenemos que ser capaces De pensar en el chino En el mediano y en el largo plazo Y plantea Que el programa Va a ser construido Escuchando a la gente Y que obviamente En los cuatro años De su gobierno Se va a iniciar Un nuevo ciclo político Que no es más que Un nuevo ciclo histórico Pero eso se crea Entonces en ese sentido Yo creo que Parte de las críticas Que se hacen Son porque aquí De lo que se trata Es de criticar a Bachelet Como está tan alto En la encuesta Hay que criticarla ¿Qué se decía? Se decía Va a gobernar con lo mismo de siempre Van a estar los presidentes De partidos Esperándole al aeropuerto No ocurrió Bueno, ahora Dejo a los partidos fuera O sea, lo que ella haga La van a criticar Las señales que ha dado Michelle Bachelet Son muy potentes Es una mujer Que está en condiciones De liderar este país Para impulsar Las transformaciones Que están pendientes Y lo más importante Las transformaciones Que la gran mayoría De los chilenos reclaman Y disculpa que te lo diga Transformaciones Que no han sido posibles Porque el sector político Que tú representas Se ha puesto sistemáticamente Es la típica excusa Que da la concertación Que en 20 años Es como Es como Como la reacción Del terremoto Le echan la culpa a todos Pero nadie se da cuenta Que la ONEMI No estaba preparada Porque nadie la había hecho Y la había profesionalizado En 20 años Yo creo que esa es una excusa Típica de echarle En algunos proyectos La culpa Yo perfectamente Te puedo decir Que en el gobierno De la presidenta de Chile Que a yo le tengo Mucho cariño Y me cae bien ¿No es cierto? Y le tengo mucha envidia San envidia a lo que hace La desigualdad Y todo el diagnóstico Que hizo ella Que lo comparto No lo arregló Lo peligroso va a ser Es que va a tener que decir Cómo lo va a hacer Y con quién va a gobernar Y ahí es donde ella Como tú dices En una estrategia Que lo acaba de decir Sublinealmente Está sacándose a los rostros Que la gente no quiere La gente quiere una nueva forma De hacer política Y si eso le resulta Bendita sea Porque la verdad es que Este país Con el crecimiento Que ha agarrado Hoy día con la fuerza Las desigualdades Han salido a la vista Que son culpa De la sociedad chilena No es culpa De la derecha Ni de la izquierda Es culpa del país Que hemos creado Y por eso Que yo te invito A que quien gane Tengamos que hacer Una gran mayoría En el parlamento Si llego a llegar Para poder hacer Eso realidad Quien sea el que esté ahí Bueno José A mí me gustaría saber Cómo van a Qué vuelta de tuerca Debería darle En este caso La candidatura Porque usted es De Renovación Nacional De Andrés Alamán Luego de la llegada De Michelle Bachelet Para no correr un riesgo Que puede ser El estar de comentarista De lo que puede hacer O no hacer La expresidenta Bueno yo Nunca he sabido Si le han pagado Algunos personajes De mi sector Del comando De la expresidenta Porque quienes han mantenido En la palestra A la expresidenta Ha sido mi sector Criticándole Atacándole Yo no comparto No hay que atacar A las personas Hay que hacer críticas políticas Yo creo que hoy día A Alamán se le abrió una puerta Tiene una tremenda Candidata al frente Que es emocional Pero que demostró Un país Que va a crear Tremenda expectativa Muy parecido A lo que le pasó Peñera al principio Y él va a tener Que ser capaz De demostrar Los logros De este gobierno Y que a este país Le conviene ¿No es cierto? Seguir con un gobierno Centro derecha Porque ese eslogan Que tiene la izquierda De que son ellos Los representantes De los pobres Y que solamente La igualdad Y todo pasa por ellos Eso ya pasó de moda O sea Las banderas En este país Están cruzadas Y hay gente De izquierda De derecha Y de centro Y hasta el partido comunista Que piensan y quieren eso Y esa banderita Que ya se cruzó Que ya no existe Que la izquierda No es la representante Del pueblo Porque no es ¿No es cierto? Ni nosotros tampoco Sino que hay gente Que tiene que hacerlo Va a producir Que a Andrés Salamán Se le abre ¿Por qué? Porque él tiene Dotes de un gran gestor Pero va a ser difícil Porque tiene una candidata Que se para Y la gente le cree Y la quiere Porque lo ha hecho bien Es difícil Porque además Tiene que enfrentar Una primaria Pero es que la primaria Lo va a ayudar Si lo hace bien En la primaria Las primarias Son muy buenas Para poder Si se hacen altura de mira Son para enriquecer El discurso Pero insisto Y para diferenciarse Por supuesto Pero no para atacar A la expresidenta A ningún candidato La gente no quiere Más descalificaciones Yo no comparto Que digan Que es el Transantiago Ni comparto Que esta campaña Es el sí y el no No porque la presidenta Bachelet La expresidenta Vaya a ser presidenta Este país se acaba No es así Por favor Esa campaña Del sí y el no Que si salía el sí El no Se acababa Chile Que algunos de mis sectores Están haciendo Están equivocados Está lo mismo Pero hoy día Mira Sabes que muchos Muchos a lo mejor Tuvimos en eso Y nos dimos cuenta Que había un error Pero lo que te estoy diciendo Reconozco que es un gran avance Pero hoy día Hoy día Yo quiero que los candidatos Los buenos de mis sectores Miren el futuro Y el que está diciendo Que este país Se viene al hoyo Porque viene a expresidente Está equivocado Aquí tenemos que ganarle con ideas Sin descalificarla Y este gobierno Es un gran gobierno Es bastante fácil Demostrar que el gobierno De la expresidenta Bachelet Fue bastante malito Es cosa ver el video 100.000 veces Del día 27F Como comían chicles Desesperados Nadie tomaba Nadie tomaba decisiones Estaban absolutamente enredados Pero no es que sea mala gente Ni querían matar a alguien No estaban preparados Entonces yo creo Que hoy día Hay que ser mucho más Propositivo Y no descalificado ¿Cómo debería ser la campaña O cómo va a ser la campaña De Michelle Bachelet Ahora que aterriza La hemos visto En un día Dijo cumplir lo que dije Hablaba en marzo Habló en marzo Ya es candidata ¿Cómo va a ser esa campaña? Bueno Michelle Bachelet Siempre cumple sus compromisos Asumió un compromiso Con Naciones Unidas Hizo un trabajo espectacular Que nos llenó de prestigio A todos los chilenos Dijo hace un par de meses Hablemos en marzo Habló en marzo Y anunció Que asumía un nuevo compromiso Con Chile Y lo hizo expresando El amor que siente por Chile ¿Cómo va a ser la campaña? Bueno Como todas las campañas Pero entendiendo Que el país ha cambiado Yo valoro de su discurso Que ella da cuenta Que hay un Chile nuevo Y lo más importante Que señala Que si bien hemos reducido Significativamente la pobreza Desde que recuperáramos La democracia Todavía tenemos niveles Muy altos de desigualdad Perdón Los otros candidatos Se va a reunir periódicamente Va a nombrar un comando Lo va a mostrar Va a tener una casa Me refiero más bien a eso ¿Cómo te ríes? Va a seguir con los alcaldes Porque la señal de ayer Que sale y melo Con Carolina Toad Tiene que ver con Mayorías importantes En la última elección municipal Yo reitero La ansiedad no es buena consejera Obvio que va a tener un comando Obvio que va a recorrer Chile Obvio que se va a reunir Con los alcaldes Y obvio que también se va a reunir Con las fuerzas políticas Obvio que va a escuchar A los sectores sociales O sea Yo creo que esta ansiedad Que se genera En torno a la candidatura Michelle Bachelet Tiene que ver con que Por primera vez en la historia Hay encuestas de opinión Que marcan Que hay un liderazgo Que tiene tal nivel De aprobación popular Y eso es lo que genera Todo este tipo de especulaciones Muchas de las cuales Disculpando la expresión Son absurdas O sea Alguien pretende Que no tenga comando Que no tenga una sede Cuestión distinta Es que esta campaña Da cuenta de que Se inició en Chile Un nuevo ciclo histórico Que los desafíos Que hay que asumir Son distintos Son de mayor embargadura Uno no lo pregunta Por capricho Lo pregunta porque efectivamente No sabíamos que pasaba Con Michelle Bachelet Y estuvieron durante 6 meses Siempre diciendo Puede que venga A lo mejor no viene Entonces evidentemente Se aterriza Se muere Entendamos el contexto Michelle Bachelet Es una mujer Que cumple esos compromisos Ban Ki-moon le pidió Crearlas En la agencia ONU Mujer Ella es secretaria Junta además De Naciones Unidas ¿Y qué hace ella? Se aboca de lleno Ese trabajo No se distrae Un día Aquí fue víctima De ataques sistemáticos No se distrajo Un día del compromiso Que adquirió Con Naciones Unidas Lo hizo a tal nivel Que lo dejó Practicados como chilenos Entonces no nos extrañe Que hoy día Cuando asume su compromiso Lo haga como lo hizo Cuando fue presidenta Cuando fue ministra de Estado Y obviamente Esperamos que cuando vuelva A ser reelecta presidenta Y lo hace además Con mucha humildad Dice Voy a participar En primarias No quiero ningún tipo De privilegio Será la ciudadanía La que resuelva Es decir Da cuenta de una actitud De una Yo digo Estadista de nivel mundial ¿Y siempre se va a mantener La estrategia De una crítica infundada Hacia lo que ella hizo Y no como una crítica Constructiva Es decir Cada vez que De la alianza O de alguna Dirigencia sindical De alguna dirigencia empresarial No tengo idea Se le hace una crítica Respecto a lo que fue Su gobierno Siempre es un ataque personal Porque Permanentemente Son ataques personales Pero cuando a Michel Bachelet Le dicen Oye ¿Qué pasó con el Transantiago? ¿Qué pasó con el tema De la crisis? ¿Qué pasó con el desempleo? ¿Qué pasó con una serie De cosas Durante el gobierno? Siempre son ataques personales ¿Eso a tu juicio Se va a mantener? ¿Es una buena estrategia? No, pero a ver Digamos las cosas como son Obviamente que todo Personaje público Tiene que estar Sometido al escrutinio público Pero pareciera que Michel Bachelet No La crítica constructiva Y el debate de las ideas Bienvenido sea Pero no cae duda Que aquí ha habido Descalificaciones personales De parte de la derecha ¿Todas? No todas, pero muchas Y respecto Mira, ella ayer dice Cuestiones que son fundamentales Dice Hay cuestiones que hicimos bien Y hay cuestiones que dejamos de hacer Es decir Ahí está implícita La autocrítica Respecto de que es necesario Asumir nuevos desafíos Para el futuro El discurso ayer Fue un discurso macizo Hace un diagnóstico certero De lo que necesita Chile Actúa con humildad Da cuenta de que Hay cuestiones pendientes Reconoce que hay cuestiones Que nos hicieron Y lo más importante Nos hace un llamado A construir un Chile de futuro Mientras algunos Están pensando En qué ha pasado En el pasado Ella está pensando En el futuro Y nos convoca a construir Una nueva mayoría Política y social Para transformar Sustantivamente Chile Yo creo que esto Los chilenos lo perciben Y esta es la razón Por la cual ella está tan alto Es la encuesta Álvaro, Manuel José Gracias por acompañarnos Muchas gracias Quiero darte un regalo Este es un regalito De mi campaña Con mi eslogan Para que te veas Doblemente bonita Dice exalcalde Osandón Senador Pero dice otra cosa Por un Chile como la gente Por eso tenemos que trabajar Tiene espejo Efectivamente Y te ve mucho más linda Así Espero que desde el Parlamento Si nosotros ganamos la presidencial No te pongas los proyectos Que va a promover Michelle Bachelet Mira, si estoy en el Parlamento Lo más seguro es que tengamos Un presidente al lado nuestro Pero bueno Igual vamos a conversar Epa Muchas gracias Vamos a ir a otra nota ahora En la iglesia San Francisco de Sales Se realizó la misa del funeral Del empresario Guillermo Luxich Llegaron muchos representantes Del mundo político Y también empresarial de Chile Las muestras de cariños Y afecto de sus más cercanos Familiares y amigos Se hicieron sentir en su adiós Cerca de 800 personas Entre ellas Empresarios y parte del mundo político Llegaron hasta la parroquia San Francisco de Sales Ubicada en la comuna de Vitacura Donde se ofició La misa por el descanso Del empresario Guillermo Luxich En representación de la familia Su hijo y un sobrino Fueron los encargados De dirigir algunas palabras De despedida En la ceremonia de responso Pasajes donde se recordó Al hombre, al padre Y al empresario Que a los 57 años de edad Falleció producto De un cáncer al pulmón Que se le diagnosticó En mayo del 2012 Veo en tus hijos Mi primo Y mis primas Cómo heredaron Esa intensidad Que te caracterizó Quizás No todos sigan tus pasos Como empresario Pero sí estoy seguro De que estos serán Grandes personas Porque han heredado Ese gusto por vivir Y por enfrentar Desafíos difíciles Una despedida A la que también acudió El presidente de la República Seasteán Piñera Y alguno de sus ministros De Estado Quienes a la salida De la ceremonia religiosa Recordaron la figura Del empresario Perdida No solamente Para su familia Por supuesto Un hombre muy de familia Pero además Una gran pérdida Para el país Un gran empresario Creador de riqueza Y como se dijo acá Un hombre muy generoso Que muchas de las cosas Que él hizo Que no se saben Todos los que trabajaron Con él Lo quieren Lo respetan Le tienen admiración Y agradecimiento Quiero decir además Que es un rasgo Que caracteriza A toda la familia Luxich Por su parte El candidato presidencial De la UDI Lorenz Goldborn Aseguró que Guillermo Luzic Era un hombre Que entendía El rol social Que tiene el empresariado En nuestro país Da mucha lástima Que un hombre Solo 57 años Nos deje Es los misterios Que nos da la vida Y yo en lo personal Lo siento muchísimo Dado que lo conocí Me tocó Trabajar en algunas oportunidades Con él Y conozco Sus calidades No solo profesionales Sino que también humanas Que son las que más Vamos a extrañar Terminado el responso El féretro del empresario Fue trasladado Hasta el cementerio Parque del Recuerdo Donde en un funeral privado Solo su círculo más cercano Le brindó Su último Adiós 60 detenidos Dejó la primera marcha Estudiantil De este año 2013 Duros enfrentamientos Hubo entre carabineros Y encapuchados Que por supuesto Enlodó La manifestación De los estudiantes Que otra vez Exigían sus derechos Como era de suponer La primera marcha De este 2013 Convocada por las universidades Privadas Y la ACES Terminó con desmanes Y enfrentamientos Con carabineros La marcha Que comenzó cerca De las 10 de la mañana Desde la Universidad De Santiago De Chile En estación central Se inició con el pie izquierdo Cuando en la misma USACH Un grupo de encapuchados Lanzó bombas incendiarias A carabineros A medida que avanzaba La columna De asistentes Que tenía como punto final Autorizado el club hípico Ya a la altura De avenida España Con Alameda Otro grupo de jóvenes Levantaron las barreras Que impedían el paso Por avenida Bernardo Higgins Y se enfrentaron A fuerzas especiales Quienes repelieron Con carros Lanza agua Y lanzagases Los estudiantes Los estudiantes Manifestaron su molestia Debido a la tardanza Dijeron ellos De la intendencia En dar respuesta A la petición De recorrido Que fue presentada El 13 de marzo Pasado Los estudiantes Alegan que la respuesta Le llegó recién A las 20 horas Del pasado miércoles Pero el ambiente estudiantil Ya había empezado Con tensión Luego de la toma Del liceo chileno Alemán de Ñuñoa El miércoles pasado Los alumnos aseguraron Que la administración Recibe importantes sumas Cada mes Y nada lo invierte En el establecimiento Nos están robando el dinero En el centro de Padre Aproximadamente Son 15 millones Mensuales Que se recaudan Que es nuestra mensualidad Y que supuestamente Ellos dicen Que es para La mantención de las máquinas La reparación De la herramienta Y es cosa Que no se está haciendo Ellos se están Llenando el bolsillo Con esas cosas Mal comienzo Para las relaciones Entre gobierno Y estudiantes Con desmanes Enfrentamientos Y tomas de liceos Marcando la pauta De lo que podría ser El ya tercer año De quiebre Entre alumnos Y autoridades Vamos a hacer una pausa Aquí en hora 20 A la vuelta Vamos a estar conversando Con el candidato presidencial Marco Enrique Gominami Tal como escucharon En el debate antes El tema es Bueno se aclara Ahora la carrera presidencial Parte del nuevo Y estamos en el estudio Con Marco Enrique Gominami Marco Enrique Gracias por venir Buenas noches Buenas noches candidato Gracias por la invitación ¿Qué te parece El discurso De la ex presidenta Michelle Bachelet Más allá Que asuma Su candidatura El discurso ¿Qué te parece? O sea creo que un diagnóstico Que lo tenía El mismo diagnóstico Hicimos en 2006 El mismo diagnóstico Hicimos en 2009 El mismo diagnóstico Hicimos en 2013 Más que lo que dijo Lo que no dijo Me quedo con lo que no dijo No habló de educación Que creo que fue La gran falencia El 2000 El gobierno anterior Y yo por lo menos Mi gran combate En la educación pública La sociedad es desigual En este continente La falla La tiene la educación Tiene un sistema Educativo deficiente Segregatorio Y lo que hace a Chile Injusto En su origen Es que la educación Es desigual El que tiene pitudo Tu apellido O lucas Tiene buena educación El que no la tiene Tiene mala educación Marco Enrique ¿Cambia la forma De la campaña Ahora que llega Michelle Bachelet? Sí Creo que Yo la habría contestado De otra manera El día antes De que ella llegara Creo que ella Nos dio la razón Al no juntarse Con los presidentes De partido De la concertación Y lo digo Porque me gustaría Hacer un paréntesis Y un punto Yo no le tengo bronca A ella Mi pelea no es con ella El grueso De las entrevistas Que he dado Consiste en preguntarme Si voy a pelear con ella Quiero decirle formalmente Mi pelea no es con ella Mi pelea es con Lo que ella Acompaña Acompaña A un colectivo De gente Que creo que está Con bastante cáncer El debate Que ustedes acaban de tener Es la evidencia Lo único que pelean Es el diagnóstico No hay peleas de futuro Es usted lo hicieron mal Yo lo hice peor Es un debate que a mi no me convoca Las campañas son sobre el futuro No sobre el diagnóstico Tengo una opinión sobre el pasado Tengo una opinión deficiente Sobre este gobierno Pero sé que lo que hay que hacer Aquí en Chile Es mucho más duro Se requiere Cuestionar la política Y ninguno de los que ustedes Han escuchado Es cuestionar la política Yo la cuestiono La política La pongo en duda La pongo en duda Como el gran bloqueo A la economía El gran bloqueo A las distribuciones La política El presidencialismo Los intendentes regionales Que no se designan El conflicto mapuche No son los carabineros Los culpables Es la política La que no ha tenido Un solo coraje Cuando un presidente Aplica la ley antiterrorista Se esconde detrás De la falda de los fiscales Eso se hizo en el gobierno anterior Y lo hace este gobierno Y yo con esos dos gobiernos En esta materia Por lo originario Creo lo contrario Ahora Marco Enrique Parte de los discursos De varios de los presidenciables Apuntan a varias cosas Que usted mantenía Dentro de su programa En la campaña anterior Que era Diálogo ciudadano Incorporar reformas tributarias En fin Hay parte de ese discurso Que lo han tomado los otros Y eso ¿Cómo se maneja? O sea yo Voy a sufrir un bullying brutal En Twitter Pero es parte de mi triunfo En 2009 Traté de desacralizar La presidencia de la república Traté de convencer A los chilenos y chilenas Que con 35 años Se podía ser presidente de Chile Y usé ejemplo concreto Andrés Saldívar Fue ministro a los 24 años El director de TVN Era un hombre de 23 años Mi padre Miguel Enrique Era secretario general De un movimiento A los 24 años El país antiguamente Consideraba que la fuerza juvenil Tenía todas las garantías Para participar Hoy día no están dadas Por el binominal Por la falta de primaria Por la mala fe Y por tanto Considero un triunfo Lo que está pasando Y considero también un triunfo Que hoy día Hasta la expresidenta Reconozca Que sus partidos Están secuestrados Por dirigentes Y que prefieran La conciudadanos No mostró ninguno Hizo una broma ayer Que tuvo mucho éxito En que dije Que era como Alf Yo estoy un poquito viejo Tengo 39 años Y Alf era una serie Que era un extraterrestre El que escondían Cuando venían las visitas Que se comían los gatos Sí Fue de eso Lo que pasó ayer Escondieron A todos los presentes De partidos Porque son impresentables Para decirle al país Que es algo nuevo Aquí hay un libro Este libro Es la expresión De elementos fundacionales De un programa De ruptura Con esta política Eso lo hicieron Decenas de expertos Pero también miles de ciudadanos Ese es mi combate Mi combate Hacerlo de otra manera Y valoro que hoy día Todos los candidatos Estemos más o menos De acuerdo en algo Las campañas Que ustedes han conocido Hasta ahora Las mayorías Que ustedes han conocido No sirven Es falso decirle al país Que con el parlamento Que Bachelet propone Va a cambiar algo No va a cambiar En los sustantivos No va a cambiar Que el parlamento Que va a proponer Golbon y Alamán No va a cambiar Porque están empatados Por la ley de quórum Por el binominal Es mentira Lo que bloquea sus vías Chilenos y chilenas Es la política Yo la cuestiono Marco Tú dijiste Y recojo también Lo que dijo Beatriz Respecto a Muchas de las cosas Que dicen los candidatos Fueron parte No solo de tu discurso Sino que también De tu programa de gobierno Para la elección Presidencial pasada Yo no voy a hacer La crítica Ni te voy a incomodar Como te incomodó Cristian Bofila Hace un tiempo En tolerancia cero Cuando empezó a hablar Respecto al parlamento A la manera en que tú Vas a gobernar Yo no voy por eso Voy por otra cosa Voy ¿Cómo entonces tú Recoges eso Que otros candidatos También están tomando Ahora Y le hace sentido A la gente Porque bajo esa lógica Tu candidatura Debería estar Incumbrada En las encuestas O sea No solamente Ganándole a Claudio Rego Ganándole a Andrés Velasco Ganándole a José Antonio Gómez Sino que Ganándole incluso A Michel Bachelet Usted hace muchas afirmaciones Tengo que detenerme Felipe Primero no me incomodo De ninguna pregunta Feliz responde a la pregunta Que está viciada en su origen Afirma algo falso No es cierto que el parlamento chileno Sea un espacio de cambio Es un espacio conservador Por eso está desprestigiado Me da la razón Al 90% de los chilenos Que desconfían del parlamento de Chile O sea El parlamento es para el lugar de cambio Este parlamento Tal vez no por el sistema No La diferencia es que los estudiantes Están movilizados Y que se requiere un presidente Con coraje Usted puede tener la mayoría Que conozca Todas las mayoría Que usted conoció en 23 años Lo llevaron a esto No es cierto Felipe Usted afirma Por el sistema que existe El parlamento Pero el parlamento Es ahí donde se discuten las cosas Chile es una monarquía Ser presidente de la república Hay que instalar la agenda Vuelvo al punto Marco Este parlamento Por el sistema parlamentario que hay Miren Cuando un presidente Ponga una reforma constitucional Para elegir intendente De frutusufragio universal Se aprobará La derecha Sabe perfectamente Que es insostenible Lo que están haciendo Hay que elegir intendente Lo logré como diputado De otra manera Con buena fe Sin cámara Sin codicia Sin vanidad La UDI votó a favor De una propuesta Que defendíamos La centro izquierda Intendente electo Se puede Ahora Con los niveles de desconfianza Entre Novoa y Piñera Y entre ellos no se puede Porque no se soportan Por la expectativa Porque se mienten entre ellos Yo no le miento a la derecha Yo no soy de derecha Pero me pondré de acuerdo En lo que hay que ponerse de acuerdo Con Ignacio Walker Con Pato Walker Senador DC Comparto su agenda Sobre infancia Con él trabajaré Pero es de otra manera Y lo segundo Para hacer las cosas en justicia También Las encuestas miden Un momento Ese momento todavía No ha partido Partió como dice Beatriz Recién ayer Con la llegada de ella Ya veremos Y déjeme decirle Hay otros estudios Que demuestran Que todos los candidatos Que usted nombró Tienen 10 veces más minutos De televisión Que esta opción Y es sin llorar No es un reclamo Este canal en particular Ha abierto las puertas A todos los candidatos Y yo he sido en esto Un reconocedor del esfuerzo Que hacen ustedes Como canal Que no lo hacen Todos los canales Todavía hay canales Que son a mi juicio Completamente injusto Su tratamiento Pero ya vendrá la hora En que tendrán que abrir Sus editoriales A todas las alternativas Hay otro Chile Los estudiantes Después de que juntaron Cientos de miles de personas Obligaron a los matinales A conectarse Los matinales No se conectaron de inicio Entonces déjeme decirle Tranquilo Yo estoy sereno Más preparado Más confiado Pero esta elección No se trata de mí Felipe ni de usted Ni de Bachelet ni de Goldman Se trata de los chilenos Y tendrán ustedes Que decidir A la luz de lo que se dijo Ayer en el discurso Con un alcalde Que llevaba 22 años Lejos de la renovación Decidir si se trata De darle un cheque en blanco A la expresidenta Acompañada De juntas Que a ella misma la vergüenzan O de repetirse el plato Con este gobierno Que fracasó Yo propongo otro camino Ese camino existe Y necesitamos espacio Para poder explicárselo A los chilenos Yo creo en la educación Gratuita y pública Como lo he defendido Aquí en este panel Muchas veces Creo que la política Bloquea a este país Creo en la asamblea Constituyente Porque no creo Que los chilenos Sánimaduros Son prudentes Elegirán la mejor constitución Elegirán las mejores reglas Creo que usted paga La luz más cara De América Latina Porque tenemos un modelo eléctrico Que enriquece a la eléctrica Hay que regularlo Y no creo como Bachelet Y déjenme marcar Un punto de diferencia No creo que los abusos Sean individuales No creo que Los tres gerentes De las farmacias Estaban borrachos Cuando se coludieron Para subir los precios No creo que los gerentes De los pollos Se coludieron Tres alcohólicos Que subieron los precios De los pollos No, la colusión De las eléctricas La colusión de los pollos La colusión de las farmacias Es porque la política No tiene coraje Porque se escondieron Porque ya se resignaron Y la derecha Más la agradecía con Bachelet Porque fue ella La que se dio a las presiones Para que no hubiese Reforma tributaria Fue ella la que se dio A las presiones Indebidas probablemente De la derecha Morales Que permitieron que en Chile Se instalar hidroicen Que en Chile No hubiese educación pública Marco Antonio Muchas gracias Por... Marco Enrique Perdón Muchas gracias por acompañarnos No, es Marco Antonio Marco Antonio Marco Antonio Enrico Benaví El nombre de un emperador Connubo Y ese es Marco Antonio El emperador No yo Dije el emperador El emperador Connubo El emperador Connubo No, claro Y es mi nombre El nombre Sin... ¿Cómo se dice? Sin santo Nombre laico Pero nunca lo pones, ¿no? Sí, lo pongo Lo que pasa aquí Mire, mi hija se llama Enrique Ominami Dogenweiler La discusión que tuvimos con Karen ¿Qué nombre le poníamos? Dijimos pongámosle Si es hombre Max Joe Un nombre hebreo Porque si no la gente La pobre va a vivir un infierno Y en mi caso Me llamo Marco Antonio Y hace una pesadilla Enrique Ominami Wumusio Sí, pero a la gente le gusta más Me va en la red En el sentido figurativo No... Gracias Me expuso El humor diferente Del candidato presidencial Marco Enrique Ominami Acá en hora 20 Me despido Gracias Con todas las excusas Automáticas del mundo Nos vamos a ir ahora Hasta el terminal de buses Está Cristian Borcosky Cristian, no sé si tienes Alguna información también De cómo está la salida A esta hora Ya ha pasado una Se regularizó ¿Sí? No, no se regularizaba Para nada la situación En las autopistas Que están en direcciones Hacia el sur Poniente Y también norte de Santiago Otro plano de la cámara Porque seguimos acá En el terminal Santiago Sur Para que ustedes puedan Dimensionar la cantidad De personas Desde otra perspectiva Para ampliar el informe Que iniciamos en hora 20 Puntualmente A las 20 horas Esto es lo que está pasando Acá en el terminal Santiago Sur Mucha gente ha llegado Para ese fin de mundo Hay que decirlo Porque están Repletando Los andenes Y quizá con estas perspectivas Ustedes puedan entender Un poco mejor Cómo está la situación Acá en este terminal Y que se repite En otros también Porque el sector de acá De Estación Central Tiene al menos Tres terminales De buses Y son todos Los que han sido elegidos Digamos por las personas Que abandonan la capital Hacia diferentes puntos De Santiago Fuera de Santiago Quiero decir ¿Qué se están yendo? Beatriz Sí, es que A ver El atochamiento Es un poquito Por lo que estabas explicando Y por lo que contabas antes Tiene que ver Como la consecuencia De esta decisión De que no ingresaran buses A Santiago Para dejar Cuatro pistas liberadas Para la salida Eso está retrasando La salida de los buses La llegada de unos Para volver a salir Y es lo que está provocando Este atochamiento De personas En este caso En el terminal Sí, efectivamente Hay buses Que no están llegando Que vienen con una Y hasta dos horas De retraso Según las mismas personas Que hemos entrevistado Fuera de micrófono Hay buses que vienen Con un retraso De ese tiempo Y eso Bueno Ha generado las molestias Efectivamente Tiene que ver Porque hay Menos Posibilidades De que haya gente Y buses Que lleguen Acá a Santiago Por el 4-0 Esto con dirección Hasta el sur También entendemos Que el atochamiento Que hay De vehículos particulares De camiones Y de buses Que están saliendo De Santiago Es contundente Hay un atochamiento Que está Hacia dirección sur Para que ustedes entiendan Que tiene aproximadamente 10 kilómetros Esto Hasta el peaje Incluso pasado El peaje Por la cuesta Las Chilcas Entonces Hay camioneros Que están siendo Digamos Detenidos Al costado De la Berma Para darle preferencia A los buses De pasajeros Y también A los vehículos Particulares Incluso Se nos ha dicho Que la ruta Más preferencial Sería tomar La ruta Los Libertadores Llegar a San Felipe Y después Retomar la ruta Cinco Norte Como para tratar De hacer un bypass Y tratar De alejarse Lo más posible Del atochamiento Que está en este minuto En la ruta Cinco Norte Entonces yo les voy a A dar el diagnóstico De lo que es La situación En las carreteras Porque la ruta 68 Tiene un atochamiento Escuchen bien Desde el peaje Hasta lo que es El empalme De la costanera norte Con la ruta 68 Los vehículos Ahí van aproximadamente Entre 15 y 20 kilómetros Por hora Cuando no están Detenidos completamente Claro El empalme De costanera norte Con la ruta 68 ¿Cómo dije? El empalme Cuando termina Costanera norte Y se toma Hacia la ruta 68 De hecho ahí comienza El taco Hasta el peaje De Lo Prado Eso dijiste ¿No? Sí Así es Así es Esa es la situación Ahí En el sector De la comuna De Pudahuel Lo que es El peaje De Lo Prado Está sumamente Congestionado Al igual que El de Angostura Con dirección Sur Al igual que El de Lampa Con dirección Al norte Y podríamos decir Que el único Que está Un poco más fluido En el tránsito Felipe Es la autopista De la ruta 78 La autopista del sol Porque todos sabemos Que el peaje Está a mitad de camino Entonces los vehículos Están transitando Un poco más libremente Por ese sector Ya Cristian Muchas gracias Por el reporte Queda clarito Como está el terminal De buses En medio de esta Mar humano Ahí en el terminal Esperando los buses Con hasta duras De retraso Incluso más Para salir Qué pena Armar un fin de semana Largo Para partir de esta manera Todo estresado Molesto Todo atrasado Son tres días nomás Ya Cristian Gracias Gracias a ustedes Gracias Cristian Buenas noches Y lamentable Porque se favoreció A los menos Que son los que andamos En auto Y se perjudicó A los más Que son los que andan En buses No Y finalmente Se quedaron perjudicados Todos Incluso los que querían Salir por bus De Santiago Mala decisión Bueno La policía de investigaciones Detuvo a cinco personas Entre ellos Un profesor extranjero Involucradas en una red Internacional de intercambio De material pornográfico Infantil En el operativo Se incautaron Tres mil videos Policía de investigaciones Detuvo a cinco personas Por estar involucradas En una red internacional De intercambio De pornografía infantil Los detenidos Eran en su mayoría adultos Cuyas edades Fluctuaban entre los 40 Y los 60 años Uno de ellos Era de nacionalidad británica Y era profesor de inglés Estas personas Fueron detenidas hoy Debido a que Participaban En una Una red internacional De intercambio De material pornográfico Infantil Estas personas Almacenaban Y distribuían Este tipo De material Se trata De cinco personas Todas mayores de edad Personas que fluctúan Entre los 40 Hasta los 60 Y tantos años Tenemos Personas que son Profesionales Tienen Uno de ellos Ciudadanos Con permanencia Definitiva Ciudadanos británicos Que es profesor de inglés Técnico en computación En el procedimiento La PDI Incautó Más de 300 mil videos Y unas 50 mil imágenes Que se guardaban En computadores Discos duros Pendrides CDs Y DVDs Con material pornográfico Infantil No se descarta Que este grupo De personas Haya producido Su propio material Una teoría Que es parte De la investigación Ellos participan De un programa De intercambio De archivos Ellos comparten Su información Almacenan A la vez Descargan De otros usuarios Y así De esa forma Van intercambiando Estos archivos Y los van almacenando Tanto en sus discos duros En discos ópticos Y van aumentando La cantidad de archivos Que tienen almacenado Los cinco detenidos Finalmente quedaron En manos de la justicia Y esperan ser formalizados Ahí está Twitter Vamos a leer Alguien nos decía Voy a leerlo seguramente En un ratito Ya pues lean los Twitter Rosal Marza dice No hay mayor descanso Y agrado Mirando esos terminales De buses Que quedarse en la casa Si yo pensaba Lo mismo Haciendo aquí Hora 20 No salir Y mirarlo Mario Aníbal Reyes Dice Estos entrenamientos Son para hacer Más efectivas Las represalias Para cerrar el círculo Estaba tuiteando Con otro tuitero Hugo dice Voy a aparecer A Meo En hora 20 Me fui raudo A otro canal Su inconsistencia Panfretera Me agotó En la campaña pasada Carolina dice Centralismo La gente para encontrar Pega debe sacrificarse Trabajar en Santiago Abandonan sus regiones Terminal del terror Decía Acá Hay críticas A Marco Enrique Hominami Mario Aníbal Reyes Dice Varios países Están tomando El mismo ejemplo De las policías Ejemplo España Francia Inglaterra Sigue una discusión Con otros tuiteros Usted no leíste ¿No? ¿Cuál? De Grace No Que tengo un problema Alzheimer Dice Grace Y se supone Que tomaron medidas Para evitar los atochamientos ¿Cómo hubiese sido Si no? Dice Tiene razón Qué atroz El terminal de buses Está peor que para el 18 Pascua y Año Nuevo Dice Rosy Rose Pero sabes que No es broma De hecho Ese atochamiento De la ruta 68 Que nos contaba hace un ratito Cristian Borcoski Que es la salida De Costanera Para llegar hasta El peaje de Lo Prado Casi se produce Solamente en Año Nuevo Esa salida rápida Para la ruta 68 Por Santiago Y se está produciendo En este fin de semana Largo También Paciencia Y si usted está esperando Que lo llame por teléfono No van a llamar todavía Porque todavía están Aquí a la salida Chile se moviliza Nuevamente el domingo A las 22.30 Va a estar la mirada En la movilización De Magallanes Se acuerdan Por el alza del precio Del gas Estamos con uno De los realizadores Con Cote Correa Aquí en el estudio Mucho gusto Hola Cote ¿Cómo estás? Bien, bien Bueno, muy breve Vengo llegando De una experiencia Sublime En la región De la Araucanía Donde fueron Los funerales Del lonco Pascual Pichún Que falleció Tres días antes De emitir el capítulo Que estaba referido A su historia Y que aparecía él Además Y que era el protagonista Exactamente Y muy breve nomás Debo decir que Fue un funeral De tres días Yo estuve aproximadamente Dos de los tres allá Y fue una de las experiencias Más impactantes De verdad Nos falta mucho Por aprender De la cosmovisión Mapuche En nuestro país Uno se emociona Cada diez minutos Yo creo que Un entierro De un lonco mapuche Es una experiencia Reveladora Solo eso Solo eso quería Contarles Digamos Que tenía referencia Con el programa Y con respecto Al capítulo que viene A continuación Este domingo A las diez y media Vamos a estar presentando La experiencia Que se vivió En la región De Magallanes Fundamentalmente En Punta Arenas Y en sus alrededores Donde de verdad Fue una experiencia Muy impresionante Porque La asamblea ciudadana Lo que hace En aquel momento Es tomarse La ciudad Bloquear la ciudad Bloquear los aeropuertos Bloquear las carreteras Contactarse Con los distintos Ciudades Que circundan La capital Regional Que es Punta Arenas Donde no Hubo Violencia Donde no hubo Encontrones Con carabineros Donde se lamenta La muerte El fallecimiento De dos niñas Claudia y Melisa Que fallecen Debido a A un exaltado Que es una persona Que cruza una barricada Solo Por tanto Es un capítulo Muy especial Que nos muestra Una movilización Muy especial Donde Por ejemplo El tema de la violencia No ocurre Y donde se demuestra Por ejemplo Que las fuerzas policiales Actúan muy bien Al no intervenir O al intervenir Discretamente Evitando Una 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 guerra Una violencia Muy fuerte Y eso va a tener relevancia En el capítulo El domingo Va a tener relevancia Porque aquellos que creen Que Chile se moviliza Está dedicado A la exaltación De la violencia Contra la policía Van a poder darse cuenta Que en este capítulo Se denota Lo importante Que fue la actuación O la no actuación O la actuación Pasiva De las fuerzas policiales En una En una Movilización Pacífica Y que duró Muchos días Que tuvo Al actual Candidato a la presidencia Y en ese momento Biministro Lorenz Goldborn Negociando Para tratar de destrabar La primera movilización Importante Además Que le ocurre Al recién electo Presidente Sebastián Piñera En ese momento Por tanto Un muy interesante capítulo Cote Aprovechemos de invitar A todos a ver Un adelanto De lo que viene En Chile Se moviliza Este domingo Los de Santiago No tienen ni idea Que es lo que Estamos pasando En Punta Arena La política De nuestro gobierno Es mantener Un tratamiento Especial Para el gas Al gobierno Que esos ministros Se vayan para afuera Eso es lo que Tiene que hacer No vamos a permitir Que se nos suba el gas Y no lo vamos a permitir Cote Tú mencionas algo Que es bien interesante Tú hablabas de la cosmovisión A propósito Del pueblo de Mapuche Y el participar En esta ceremonia Tan especial Que son funerales De un lonco Pero en los capítulos De Aysén En este de Punta Arena También se muestra Una forma distinta Que nosotros Los santillinos No vemos Y es como se vive En zonas que son Más aisladas de Chile Es otra fórmula Hay otro tipo De relaciones Interpersonales Que no conocemos Y me imagino Que son parte De lo que se rescata Tal como se hizo En Aysén Ahora lo que pasó Con los magallánicos En Punta Arenas Por ejemplo Inolvidable es Un sector Que se llama Tres Puentes Donde hubo Una gran olla Una gran olla Que fue gobernada Por una señora A la que llaman La alcaldesa Que es una mujer De Punta Arenas Que se dedicó A cocinar A quien le llegaban Todos los alimentos Y ahí se vivió Una cosa muy chora Porque en rigor Bueno Punta Arenas Grados bajo cero Incluso en verano Mucho frío Lluvia Viento Y la gente No se movía de ahí Mucho asado Patagón También cuando estuvimos Registrando Hay que decirlo Por tanto Claro Hay otra Yo creo que Cada movilización También obedece Mucho Al sector Donde está radicada Y evidentemente En Santiago En una ciudad Estresada Como la que estamos Las conductas O las movilizaciones Son muy distintas A lo que ocurre En el campo En la precordillera En el norte En el sur O en la cultura Mapuche Etcétera Muy bonito Cote muchas gracias Por venir Muchas gracias Dejamos a todos Invitados entonces Ya lo sabe Chile se moviliza Y muy breve 30 horas domingo Si y algo ha pasado Algo rechoro La gente de Punta Arena Creó un hashtag Que se llama Punta Arenas presente Porque ellos se sienten Muy orgullosos De su región Y muy orgullosos De este capítulo Entonces hay algunas Organizaciones Que han estado llamando Pidiendo ponerle hashtag Punta Arenas presente En Twitter Porque quieren hacer Una manifestación virtual Mientras se esté emitiendo Oye pero que eso es interesante Porque cada capítulo Tiene harta repercusión A través de las redes sociales Y habitualmente Se transforma Entre en topic Lo que se está tocando Usted ya lo sabe Si quiere sumarse Si lo está viendo Ahí está el hashtag El gato Punta Arenas presente Si quiere accionar Y ser parte De su propia movilización Interesante Muchas gracias Un abrazo Con motivo de la celebración Del jueves santo El Papa Francisco Visitó una cárcel Para niños En Italia En donde les lavó Los pies A una decena De jóvenes Entre ellos Dos mujeres La acción Fue leída Como un nuevo gesto Revolucionario Del líder De la iglesia católica Tras celebrar Un artículo Un artículo En donde se consideró Como revolucionario El gesto Del pontífice Ya que es la primera vez Que esto ocurre En la historia Del Vaticano El reformatorio Situado al noreste De la ciudad Alberga a 46 jóvenes De diferentes nacionalidades 36 varones Y 11 mujeres Entre quienes Fueron atendidos Por el Papa Se encuentran Jóvenes musulmanes Una adolescente rumana Y otra italiana Se espera Que para el viernes El Papa Encabece el Via Crucis En el Coliseo Romano Mientras que el sábado Celebrará Una vigilia de Pascua En la Basílica De San Pedro Y el domingo Finalizará la semana Con una misa De Pascua De resurrección Y la bendición Urbi et Orbi A la ciudad Y al mundo Que se realizará Desde el balcón central De la Basílica Del Vaticano Bueno hay harto de juego Y también de actividades Lúdicas Para este fin de semana Largo Y por supuesto Tiene que ver Con lo que sucede El domingo Esta es una actividad Bien entretenida Y se desarrolla En el Museo Interactivo Mirador Desde hoy Ya hasta el domingo Los niños y adultos Pueden participar De un juego Para conocer El famoso Conejo de Pascua Con motivo De la celebración Del domingo de Pascuas El equipo Del Museo Interactivo Mirador Ubicado en la comuna De La Granja Ha desarrollado Una actividad Para que los niños Junto a su familia Aprendan sobre los orígenes Del huevo de Pascua Se trata de la actividad Conociendo al conejo de Pascua Que consiste en completar Un puzzle A partir de las pistas Que están repartidas Por el museo Bueno Van a resolver Como te digo Varias preguntas Relativas A los orígenes De esta tradición A fenómenos Que pasan ¿No es cierto? Dentro del universo Dentro de la naturaleza Y bueno Después terminan Un acertijo Que no te lo puedo decir Porque si no Le restamos sorpresa A la visita Quienes visiten el museo Entre hoy y el domingo Podrán solicitar En la entrada Un colorido puzzle Que solo puede ser completado Si se leen con atención Las siete pistas Que están repartidas En las diferentes salas Del lugar Aquellos que no logren Encontrar las pistas O necesiten algún tipo De ayuda Contarán con la asistencia De un guía Que les asistirá En la búsqueda En este lugar Vamos entonces A hacer un juego De pistas Súper entretenido Donde toda la familia Puede participar Lo mejor de todo No es solamente Encontrar y también Aprender un poquito Sobre todo de la tradición Sino que además Se pueden llevar un premio El cual es maravilloso La actividad Que se inauguró este jueves Ya contó con sus primeros participantes Niños y adultos Además de aprender Sobre ciencias Y otros temas Disfrutaron De un dulce premio Vine al museo Porque quiero que mi hija Y mi sobrino Aprendan a descubrir Lo que nos rodea De forma diferente Si, resultó Primero una guía interesante Para conocer las salas del museo La clave está relacionada Con la sala Y con el aparato Que está conociendo El chico en ese momento Para adultos También es maravilloso Encontrar Un montón de cosas Hechas mucho más Sencillamente Las puertas del MIM Estarán abiertas Desde el viernes Hasta el domingo Entre las nueve y media Y las 18.30 horas El valor de la entrada Es de 2.600 pesos Para los niños Y 3.600 Para los adultos Quienes quieran acceder A promociones Y descuentos Pueden visitar El sitio web www.mimp.cl Tenemos Twitter Nos escribe Te amo Valpo Dice aquí en Valparaíso Creamos el hashtag No más basura en Valpo Pero como son manipulados Nunca seremos trend en topic Dice Es potente eso Claro porque Valparaíso De verdad que En algunos sectores Se ha transformado de verdad En un basural Y Valparaíso Tan lindo Que es patrimonio De la humanidad Sebastián Saavedra Dice Putanera presente El Chile se moviliza No se lo pierda Este domingo Vía Bueno Le recordamos Este domingo A las 22.30 horas Chile se moviliza Con el capítulo especial Respecto a lo que pasó En Punta Arenas Y la crisis del gas Rosal Marza Vecina Dice La resistencia pasiva Demostró ser absolutamente eficaz En el movimiento De Magallanes Si te ayudo Mario Aníbal Reyes Sigue con Chile se moviliza Dice Soy un adicto A Chile se moviliza Excelente programa No apto para la derecha Agrega Carol Bus Bukasovic Dice El domingo La red No se pierda Chile se moviliza Y la fuerza magallánica Me da la impresión Que nos escribe desde allá Ana María Aguayo Chile se moviliza Domingo 22.30 Ciudadanos de Magallanes Como ejemplo De movilización pacífica Carolina agrega Que le gusta mucho Chile se moviliza En cada capítulo Cuenta el lado histórico De cada uno de los conflictos Si Mister R Dice Ese es el cote Correa O es el hijo De Rafael Cabada No No es el hijo De Rafael Cabada No se rían Porque Fomen la talla igual Javiera Demi Frankse Congestión la ruta E89 Con intersección Con la 60 CH Duración para tomar La dirección A la ruta 5 Norte Son como 3 o 4 horas O más Dice Javiera Demi Frankse Que bonito apellido Y uno que es Vidal nomás Ya nos vamos Nos vamos Así es Páselo muy bien El fin de semana largo Nos vemos el lunes Nos vemos el lunes Que lo pasen bien Descansen Y los que tienen que orar Oren Chau Hora 20 Fue presentado por Pide tu crédito de consumo BCI ADN La radio del Chile de hoy ACTIVIT ACTIVIT